Pues vivir en Miami es el sentido del clima, pero también la aventura, ¿no? Poder tener un coche aquí te da alas, porque puedes ir a una reserva natural en cuestión de un par de horas, puedes ir a la playa... Curiosamente, me iba a una boda en Texas, de una amiga, y me paré en Miami. Hice escala de varios días para no ir solo a la boda en Texas. Y ese viaje me cambió la vida completamente. Me cambió el donde vivo, me cambió el trabajo, me cambió todo. Me cambió el amor para siempre, ¿no? Y encontrar a mi persona. Bueno, fue... no. 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 tomando los primeros pasos en una historia de amor eternamente. Los primeros pasos que nos ha traído aquí hoy. Creo que fue una decisión bastante mutua. Bianca, su abuelo que no conoció, pero su abuelo era español. Sus amigos, ella... Quería usar esta experiencia, aparte del motivo familiar de su abuelo y esas raíces que tiene. Quería también aprovechar esta oportunidad para compartir esa magia de Toledo. Cuando fuimos le encantó con sus amigos y familiares. Yo tengo algunos amigos que vienen, amigos que he conocido por todo mi vida. Y, sí, creo que es algo muy especial para compartir con todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. No, gracias a todos los días. Quiero compartir eso con todos los que tenía la oportunidad de venir a la biblia. I felt like if we give people enough notice, maybe this will push them to expand and go out into the world and experience different cultures and different countries. Once you're in Europe, it's so easy to move around. It's like you can just country hop. Man, I couldn't sell anything, so I put a, for no reason I put a game, like the 50 cent disc, where it's like, I'm about a dollar 50 cent ain't real. Had I known that I would have... I've always had a bit of a Peter Pan syndrome, as you say, to not get older, I'm not going to say to not get older, because, well, one always gets older and learns things, but she gives me that stability, that peace, that peace. Junto a ella, siento como que, como que aprendo de la vida y muchísimo más, y sé que Bianca es buena, es una persona muy conectada con todos sus sentimientos, con... Es la bondad, es muy tierna, es muy generosa, muy cariñosa, muy graciosa, nos pasamos muy bien. Danny is the actual best person that I've ever met in my life. He's like so random, and so funny, and so kind, so kind, and generous, and not just with things, he's generous with his time. He gives of himself a lot to the people that he cares about. He's very thoughtful in everything that he does, even in the small acts or the things that he gives to people as gifts or whatever. There's a lot of thought and meaning that goes behind it. And it's just such a unique quality. Not a lot of people have that. He's not perfect. You aren't either. And the two of you will never be perfect. But if he can make you laugh at least once, causes you to think twice, and if he admits to being human and making mistakes, hold on to him and give him the most that you can. Don't analyze, smile when he makes you happy, yell when he makes you mad, and miss him when he's not there. Love hard when there is love to be had. Because perfect guys don't exist. But there's always one guy that is perfect for you. To be sure. To be fair. To be fair. To can Brave. ¡Suscríbete al canal! 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 I vow to always be by your side All these things I promise to you now And throughout the seasons of our lives Dani In the presence of your friends and family Do you declare your love and commitment to Bianca Choosing her as your partner for life? Bianca In the presence of your friends and family Do you declare your love and commitment to Dani Choosing him as your partner for life? Can we have the rings? As a ring has no end Neither shall my love for you I choose you to be my husband This day and forevermore I can put the ring on this one now Dani Repeat after me Bianca, I give you this ring to wear with love and joy Bianca, I give you this ring to wear with love and joy As a ring has no end Neither shall my love for you I choose you to be my wife This day and forevermore It gives me the greatest pleasure now To pronounce you Bianca and Dani Husband and wife You may kiss I can call you Or not I can call you But now ァ Oh-oh-oh Something Filled up My heart With nothing Someone Told me not to cry Ahora que yo soy older Mi corazón es caliente Y puedo ver que es right Mi corazón es caliente 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 o familias. Hoy Daniel nos hace aún más feliz por haber elegido a Bianca. Hacimos con ella desde el momento en que la conocimos y también hemos fallado con sus maravillosos padres Jane y Joan. Muchas gracias, espero que todos hayáis aprobado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!